Buenas tardes, pues muy contento puesto que la victoria por nuestra parte ha sido muy peleada, muy disfrutada ante un adversario que tiene un gran equipo, que sabe a qué juega, que explota también sus virtudes y que nosotros hemos preparado durante la semana lo que hemos trabajado en el día de hoy. Creo que ha sido un partido muy táctico, del mucho balón parado, del mucho juego aéreo, y que afortunadamente para nuestros intereses hemos estado capacitados para hacer un gol y de ahí la victoria y los tres puntos para el equipo. El gol extraño, ¿verdad? Sí, un gol de los muchos que vemos. Los porteros ahí sufren, piensan de que puede haber algún defensor que la discute y cuando se dan cuenta son goles que estamos viendo frecuentemente en cualquier categoría. Y a partir de ahí, manda la experiencia del San Roque de Lepe y queda por terminado el partido, ¿no? Bueno, temporista y tal, ¿no? Sí, bueno, pues es que lo que hay es una realidad. La verdad, entiendo de que los dos equipos tienen muchísimas más posibilidades de hacer otro estilo de fútbol, pero que el campo es lamentable. Con el perdón de que no se dijo usted nadie, pero ni las dimensiones, ni por supuesto el terreno de juego, cuando no ha habido agua, no ha habido lluvias todavía, pues yo creo que es perjudicial totalmente para ambos equipos, puesto que el San Roque de Cádiz creo que tiene un equipo, ya lo vimos la semana pasada en San Juan, con un fútbol mucho más elaborado, pero que es con este tipo de terreno, pues muy, muy complicado, y yo creo que además le va a perjudicar durante la temporada. ¿Cómo ha hecho el penalti? Bueno, la verdad es que no me voy a meter, como siempre, la labor arbitral. Toma la decisión, está mucho más cercano a nuestra posición. Nuestro futbolista dice que no ha habido el contacto como para pitar un penalti, pero bueno, lo ha señalado y ahí no nos podemos entrar. ¿Has sorprendido en este dirigido poniendo a Germán por delante de la especie? Sí, estudiamos a los rivales, estudiamos las dimensiones, estudiamos todo lo que podemos, que es nuestra obligación y para lo que trabajamos, y hemos creído conveniente en el día y el día de hoy cambiar formato, jugar con 4-3-3 y reforzar totalmente el eje central, sobre todo en el juego aéreo, porque sabíamos que ellos ya desde inicio su portero la prolonga directamente al punto de penalti, y por lo tanto nosotros teníamos que reforzar toda esa zona. ¿Qué tipo de cabez te ha respondido a la expectativa que tú tenías de él, Alejandro? ¿O ha cambiado algo en respecto a tu pensada que te deseas? Ha cambiado, pero insisto que no me quiero meter para nada en hacer de cuerpo técnico contrario, pero es que es normal que cambie, yo creo que por cualidades individuales tienen otras posibilidades, lo que pasa que me imagino que primero por nuestra presión y segundo por el golpeo que tiene el portero ante este tipo de instalaciones, pues ellos hacen un fútbol muy directo, y bueno, en el día de hoy no le ha servido, pero también porque el San Roque del ESPE ha estado a un gran nivel, ha entendido muy bien la tesitura de partido que teníamos, y por eso insisto en los tres puntos. Es una buena noticia para el propio técnico de San Roque, que también se ha visto como Juanma, que reaparece y hace un gran partido, como Ramírez, que no es habitual, que tú le hagas un gran partido. Esto lo que nos hace más grande es no tener un equipo, tener una plantilla, la verdad es que a lo menos ya se han quedado fuera, tenemos un banquillo que cuando habéis visto los minutos lo han querido improvisar, y con máximo entusiasmo, y con eso es con lo que nos quedamos. Bueno, insisto que desde el primer día dijimos que sabemos lo que hemos firmado, y que sobre todo tenemos plantillas, que es lo más garantizable para pelear durante la temporada con los grandes. Bueno, en parte una última cosa, dejando cinco jornadas, hemos ganado cuatro partidos, empatado uno, somos líderes virtuales en este momento. ¿Qué te dice todo eso? Bueno, nos dice que tenemos que confiar en nuestro trabajo, que sabemos, insisto, en nuestras posibilidades, y que los resultados, pues, por supuesto, te animan a seguir en crear este espíritu que tiene esta plantilla de querer ganar los partidos. Acaba de empezar, nos queda un mundo por delante, perderemos partidos seguros, pero, bueno, un buen inicio es todo lo que queremos firmar antes de empezar una temporada, y afortunadamente, bueno, pues, en cinco jornadas sumar los puntos que tenemos significa que estamos en la línea marcada. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.